PEGI 16 ¡Grabá! ¡Grabá! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que Ima presenta su programa de adaptoides? ¡Ah! 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 ¡De nada! ¡Ah! 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 ¡Que sepáis que no estoy de buen humor! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Es esto? ¡No fastidies, Thor! ¿De dónde has salido? Estaba sirviendo a los plebeyos cuando los cielos comenzaron a arrojar trozos de metal Que estés aquí es todo un milagro Algo dramática, ¿no te parece? Da igual lo que digas, ha venido Así que el falso dios ha regresado ¿Por qué? Ya hiciste loterías, Thor Rechazaste tu poder Deberías haberte quedado en el olvido Nunca Si hay mortales en peligro ¿Dónde te ocultas, doctor? ¿No vas a enfrentarte a mí? Mira a tu alrededor Estoy en todas partes ¿Qué son estas cosas? ¡Están perforando la cubierta! Un invento de Tarleton para destrozar el Quimera ¿A que son geniares? ¡Ah, hola! Como en los viejos tiempos Se aproximan lanzaderas Los veo ¡Centraos en los mechas! ¡Centraos en los mechas! Kamala, ¿estás bien? Sí No Voy para allá ¿Te encargas, Hulk? ¿Puedo preguntar por la chica? Hablaremos de ella luego No te preocupes, está a la altura El Quimera El Quimera sigue perdiendo actitud Thor, ¿puedes sostenerlo con viento? Rompería la nave a pedazos Mataste al Capitán América, Thor ¿Quién más caerá bajo tu martillo? ¡Silencio! El Quimera El Quimera ¡A dormir, amiguitos! ¡Toros, cómo vas con los mecas! ¡Perdemos potencia! ¡Rápido! Son duros. Lo reconozco. ¡Un momento! ¡Esa es la estrategia de Tarleton! ¡Somos los terroristas en la peli que ha montado Ima! ¡No se puede impedirlo! ¡El chimera no caerá de nuevo! ¡Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando! ¡Estoy ocupada, chica! ¡Yo me encargo! ¡Genial! Subsistemas de seguridad reactivados. ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el bloqueo? ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡No terminas bajo la manga, Avengers! ¡Yo me encargo del más grande! ¡Pero no hace falta que lo hagas solo! ¡Estamos aquí! ¡Chicos! ¡El chimera no resistirá mucho más! ¡La sala de maquinas no ha sufrido muchísimos años! ¡Barlaton! ¡No lo hagas! ¡No me dejáis otra opción! ¡Seguro que te suena de algo este escudo, Star! ¡Qué original! ¿Y luego me copiarás el peinado? ¡El daño ya está hecho, Avengers! ¡Que despienta el Python! ¡No! 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 ¡Kamala, Tony! ¡Intentamos reiniciar los motores, pero no hay energía! ¡Se acaba el tiempo! ¡Preparaos para el impacto! ¡Eh! ¡Desde el trueno! ¡Detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Viste así! ¡Funciona! ¡Sube! 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 Gracias.